un dos dos dos, vale? elあと coloco el jabón, no dejes nuestro los uno tienen que levantar el polvo los dos tienen que tirar el fan poetas precisas de tener en cuenta tengo la ayuda yo no llevo volado al polvo la posición jouando pongo el balón lo dejo y sigo volando vale? yo estoy botando no le puedo levantar me agancho Sigo teniendo el balón controlado, levanto y sigo votando. ¿Entendido? Vamos. Sigo teniendo el balón controlado, levanto y sigo votando.